Presentar la querella contra el asunto irresponsable, ya este ya se presentó formalmente, como ustedes sabían y lo habíamos dicho, era nuestro sentir y nuestro deseo presentar la demanda, ya está hecha, ya nada más es presentar la siguiente vuelta que nuestro abogado presentara los informes periciales, para que se presenten las pruebas, para que se llegue el caso adelante, para que se aclare la muerte de nuestro hijo. ¿Hasta esta fecha no se ha acercado ninguna dependencia con ustedes todavía? Ninguna, ninguna. Todo lo sé, hemos seguido nosotros con el apoyo del abogado, Denny, es el único que nos está asesorando, ya hay más ninguna aclaración, ninguna situación que nos digan, que nos informe. ¿De protección civil, algunos dictámenes, parte de entrega? Seguimos ahora sí que, en CERS, en cuanto a eso, seguimos desconociendo, nosotros seguimos siguiendo el curso legal de la asesoría. ¿Cuántos días han pasado desde aquel incidente? Ya más de dos meses. Casi dos meses. Son dos meses y veinticinco días. Dos meses y veinticinco días. ¿Aclararon esto de la causa de muerte que les dieron y a lo que salió en el dictamen que les dio el perito sobre esto? Es lo que se va a aclarar, es por lo que se presenta, se va a presentar el peritaje para este que nos aclare, que nos diga, que nos informe, y eso sobre descontento. Ya el licenciado Enrique, perdón, el doctor Enrique, pues ya revisó todos los resultados de la necropsia, encontró muchas inconsistencias. Ustedes ya lo vieron en la rueda de prensa anterior, y pues sí procede la demanda por negligencia. Entonces se va a presentar toda la evidencia. Así es. Derechos Humanos, pues también los presentó en el video de las cámaras de seguridad, y a una servidora vi exactamente lo que sucedió. Lo que sucedió con mi hijo, y pues adelante, que pague quien tenga que pagar, que se haga justicia. Muchas gracias.